¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta misión es ni nada más ni nada menos que con misterio Que nos enteramos que este personaje proviene de otro universo Y el mismo Spider-Man lo dice O sea, estamos ante un multiverso ¿Y cómo llegó este personaje si es de otro universo al universo del UCM? Pues bien, este personaje llegó tras el chasquido de Thanos El cual abrió una brecha entre universos y es así como pudo llegar Misterio al universo cinematográfico de Marvel O por lo menos eso explican en el trailer y eso podemos entender en una primera instancia Por ende, y también como se explica en el trailer, Misterio viene en misión Precisamente cuál es la misión de tener a estos elementales que están atacando por distintas partes del mundo Misterio dice que es su responsabilidad detenerlos Así que él es, o tiene que ser el encargado De llevar a estos elementales de vuelta a su universo Si es que pertenecen a otro universo O destruirlos si fueron creación de misterio Y es ahí donde obviamente Nick Fury le pide a Spider-Man que ayude Antes de ir al tema del multiverso hay que entender también Que aquí Spider-Man se lamenta mucho por la muerte de Tony Stark Tras los eventos de Avengers Endgame Así que eso también va a tratar la película Como Peter Parker trata de llenar ese vacío que dejó su mentor Iron Man Un vacío que obviamente es muy grande de llenar Ya que Iron Man ocupó mucho mucho espacio No solamente espacio físico me refiero Sino que en todos los sentidos Seguridad, tecnología y un montón de cosas más que se podrían llegar a hablar Entonces es ahí donde obviamente Peter Parker quiere tratar de llenar ese hueco Que dejó Iron Man en todas las personas la verdad Porque todos lo quisieron de alguna u otra medida Pero todos quisieron a Iron Man y aquí donde Spider-Man tiene que tratar Insisto de llenar ese vacío que dejó Tony Stark Pero yo sé que muchos quieren hablar del tema del multiverso Que vimos en este tráiler Así que comencemos de lleno con ese tema y rápidamente A mí en lo personal me sorprendió el tema que tocaran el multiverso Dentro de este avance Ya que resulta ser demasiado revelador para la película Eso significa que en la cinta de Spider-Man lejos de casa No pueden estar preparando sorpresas mucho más grandes Obviamente respecto al personaje y al futuro del universo cinematográfico de Marvel Pero lo que me sorprendió también fue la reacción de los fanáticos al decir Oh, se confirmó multiverso y todo eso Bueno, hay que decir que esto del multiverso no es nuevo en el universo cinematográfico de Marvel Pero ¿Cómo, Jopek? ¿Cómo es eso posible? Chon, chon, chon Tengo la respuesta para todos ustedes Y es que el multiverso ya lo habían tocado anteriormente en Doctor Strange Así es, tal como escuchan la Ancestral o The HM1 Le explicó tanto al Doctor Strange como también dentro del contexto de la película A que se referían con todo esto de las múltiples realidades que hay Que existe un multiverso muy vasto donde existen más realidades que transcurren en paralelo A la cual obviamente en ese momento pertenecía Doctor Strange Así que el tema del multiverso no es nuevo Claro, se tocó, se mencionó en su momento Pero no se trató mucho en profundidad Pues bien, también en Los Vengadores Endgame Una película muy reciente Así que insisto, me sorprende un poco que los fanáticos estén hablando acerca de esto Del tema que se sorprendieron del multiverso Al momento de Los Vengadores viajar al pasado Crearon también realidades alternas Claro, unos dicen, claro, pero devolvió la gema justo al segundo después De lo que retiraron el pasado Pero solamente el hecho de ellos viajar al pasado Ya crea una realidad completamente nueva Así que si tomamos en total los viajes que hubieron Que fueron tres, ya Bueno, en rigor cuatro Ya que Tony Stark y Steve Rogers viajaron a los 70 Se crearon cuatro realidades alternas Y es ahí donde el Capitán América después volvió y devolvió cada una de las gemas A los respectivos lugares de donde se habían sacado Y a su vez se quedó en una de esas realidades Para vivir junto con Peggy Carter Y vivir esa vida que le había dicho Tony Stark que viviera Así que me sorprende un poco el hecho de que digan que existe multiverso Porque Steve Rogers vivió precisamente en un universo paralelo Y eso confirma inmediatamente la existencia de multiversos Y como dije, el viaje en el tiempo creó distintas realidades Por ende, al menos hay cuatro realidades Y si sumamos la realidad de la cual viene el misterio Sería una quinta realidad sin contar todo el multiverso Que nos adelantó The Agent One O también conocida como Ancestral en la película de Doctor Strange Son muchas las posibilidades que existen con esta película Ya que se nombra de partida Así ya sin tantos rodeos el tema del multiverso Claro, insisto, puede sorprender a los fanáticos este tema Pero también, y vuelvo a insistir, no es algo nuevo La diferencia con lo anterior es que se nombra propiamente tal como multiverso Y lo nombra un personaje el cual aún, por lo menos en el cine No está muy relacionado con el multiverso Ya estamos hablando de la realidad del universo cinematográfico de Marvel Porque si vemos Spider-Man, un nuevo universo Ahí el multiverso se toca por montones Si nos vamos a los cómics, Spider-Geddon, Spider-Verse Y ahí hay un montón de multiversos con Spider-Man Pero es la primera vez que se toca desde este personaje El tema del multiverso Lo cual puede ser ya digno de analizar Porque como dije, tanto en el cine animado como en los cómics Spider-Man es un personaje muy importante dentro del multiverso Así que hay que ver si es que le dan esa importancia ahora en el cine Luego de que ya se habló con total libertad de los temas relacionados con el multiverso Insisto, estoy seguro que sorprendió a todos Porque lo tocaron así, directamente, sin anestesia Pero también les recuerdo que el multiverso se había tocado anteriormente Ahora queda a ver como lo desarrollen Y esperemos que lo desarrollen muy muy bien Bueno amigos, sin nada más que decir Eso fue un repaso rápido de lo que fue este nuevo avance De Spider-Man lejos de casa Película que se estrena en junio de este año Así que atentos, muy pronto vamos a poder ver esta película en la pantalla grande Si esta video reseña te gustó, dale un enorme like Ya que eso ayuda para que este video llegue a muchas más personas Si tienes algo que decir, ya sabes todo Aquí abajo en la caja de los comentarios Y si eres nuevo y llegaste al canal por este video O cualquier otro Ya sabes, no olvides suscribirte a mi canal De todo un poco en cómics para ver más videos así Sin nada más que decir, me despido Soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas ¡Gracias! ¡Gracias!